¿Qué dice? ¿Qué dice, bebecito? ¿Eh? ¿Qué dice, bebecito? ¿Eh? ¿Quedes echarte una platicadita? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Ya sabías hablar? ¿Sí, papacita? Sí, mi hermoso, bebé. ¿Sí sabes hablar, bebé? Sí, bebé. ¿Sí sabes hablar, bebecito bonito? Sí, mi hermoso, bebé, bonito. ¿Qué más, bebé? ¿Eh? ¿Eh? Ay, sí, hermoso, eh. Sí, bebecito bonito. Sí, ya sabes hablar, papacito. Sí, sí sabes hablar, bebé. Sí te entiendo. ¿Eh? A ver. Ajá. Ajá. Ay, sí, bebé. Platícame algo. Platícame algo. ¿Eh? Platíqueme algo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí sabes hablar, papacito. Sí sabes hablar, papacito bonito. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le echaste una platicadita? Ajá. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, 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 bebé. ¿Sí sabes hablar? ¿Sí sabes? ¿Sí? Sí, ya está, gritas, bebé. Sí, ya está, gritas, ya sabes gritar, papacito. Sí, bebé. ¿Qué? Ya te echas unos gritos, eh. Ay, ay. ¿Qué? Y me espanta con sus gritos, eh. Me espanta con sus gritos, papacito. Me espanta con sus gritos, papacito bonito. Eh. Sí, mi hermoso bebé. Qué hermoso bebé. Qué bonito bebé. Me espanta con sus gritos, papacito. Sí, papacito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papacito? ¿Qué pasó, papacito? ¿Eh? ¿Qué pasó, papacito? ¿Qué pasó, papacito? ¿Qué pasó, papacito? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le platicas? ¿No? ¿Sabes que te estoy grabando? ¿O qué? ¿Eh?